¡Seguimos con Noticias Provinciales! Presentan un proyecto de ley para la prevención y sanción de la violencia digital. El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad y la Defensoría del Pueblo, presentó un proyecto de ley para la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de violencia digital y mediática en la legislatura provincial. La presentación se realizó en el JAL de la legislatura y estuvieron la Ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, Alicia Tate, el Defensor del Pueblo, Jorge Gen, el Presidente Provisional del Senado, Felipe Miching y la Presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García. Durante la presentación se emitió un video de salutación de Fernando Chachi Telesco, una superviviente de la violencia digital y a quien esta normativa busca reparar con la resignificación de su historia. Vamos a la nota. La verdad que hoy venimos a la legislatura a presentar este proyecto de ley que les agradecía, porque estaban presentes muchísimos legisladores que claramente quieren abordar el tema, les interesa dialogar, discutir y es un proyecto que está abierto, que hemos construido junto con la Defensoría del Pueblo, pero que está abierto para todos los y las que quieran enriquecerlo. También estaban presentes organizaciones que a diario trabajan en conjunto con nuestra Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad Sexual y quiero destacar la importancia que tiene, el contexto económico y social que está viviendo nuestro país no deja exento a nuestra provincia, pero sin embargo, a pesar de lo que se está viviendo hoy, tenemos la orden de nuestro Gobernador Maximiliano Pujaro de abordar todos los temas, en este caso lo que es la violencia digital y lo que implica. El proyecto que presentamos, que creo que es un proyecto importante en el contexto de violencia digital que existe hoy, violencia que está dirigida a todas las personas, pero fundamentalmente a las mujeres y a las niñas. Obviamente que como esto es un proyecto de ley provincial, no puede atacar el núcleo que sería la tipificación del delito, pero es un avance, es un primer paso importantísimo para proteger a las posibles víctimas de los delitos digitales. Que va increyendo y que tenemos el triste antecedentes de ser el primer caso de violencia digital que se cometió contra una mujer joven, contra Chachi Telesco, que sucedió hace 17 años y que debido a la falta de normativa y de jurisprudencia, ni siquiera en la justicia, pudo obtener una reparación. Este proyecto apunta fundamentalmente a la prevención. Realmente es una alegría que podamos tener este proyecto de ley, que es un trabajo en conjunto entre el ministerio que conduce Vicky Tejeda, la Defensoría del Pueblo, que conducen GEN y Sabino, con mucho equipo detrás de ellos trabajando, y que es la adhesión a la ley Olimpia, la ley nacional, donde podamos trabajar en una normativa que dé contención, pero por sobre todo que haga prevención, concientización y que también le dé cobertura en la idea de preservar los derechos y asegurar derechos para muchas víctimas que hoy están siendo objeto de toda la modernidad y que, por un lado, las cosas positivas que nos da, pero por otro lado también los cuidados que tenemos que tomar y la normativa que hoy no tenemos, por lo menos actualizada con esta evolución que tenemos día a día de lo que son, todo lo que tiene que ver con contenidos, con las redes sociales, con el acceso a medios digitales. Frente a este hecho que se puede tocar con las manos, porque se percibe permanentemente, se hacía necesaria la implementación de normativas que visibilicen el hostigamiento digital, la publicación de fotos sin autorización, la publicación de información que está relacionada con una víctima mujer. Entonces, la verdad que festejamos que este proyecto, este trabajo conjunto que se ha llevado adelante con la Secretaría. Seguimos con más noticias. La APSB dispuso la extensión de 360 días del uso de los certificados provisorios de RTO. La Agencia Provincial de Seguridad Vial resolvió prórrogas de manera excepcional y por el plazo de 360 días, corridos contados desde el día 23 de marzo de 2024. La utilización de certificados provisorios para la acreditación del cumplimiento de la revisión técnica vehicular a través de la resolución número 004 barra 24, por medio de la cual se autorizó la utilización de certificados provisorios para la acreditación del cumplimiento de la revisión técnica vehicular, de manera excepcional y por el plazo de 60 días contados. En otras noticias, Pujaro. Asumimos el compromiso que muchos jóvenes tengan la perspectiva de un futuro mucho mejor que su presente. El gobernador Maximiliano Pujaro y la Ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda, firmaron convenios correspondientes al programa, Servicios Locales de Promoción y Protección de Derecho, junto a intendentes y presidentes comunales de los departamentos San Martín, Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Caseros, Constitución y General López. Durante la actividad, se suscribió un compromiso para el fortalecimiento del sistema de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y que otorgan un rol más activo a los gobiernos locales. En ese marco, se otorga un aumento entre 300% y 500% en las partidas para protección de infancias y adolescentes. Vamos a la nota. Nosotros tenemos, a mi criterio, dos áreas que son dos áreas inmensas en el gobierno provincial que hace que tengamos que tener funcionarios con mucha templanza, con mucha fortaleza interna que le permita ejecutar las políticas públicas, pero fundamentalmente no quebrarse en función de lo difícil y en función de lo doloroso que uno ve todos los días. Una de esas áreas, por supuesto, es el área de seguridad pública, pero la otra área tiene que ver con desarrollo social, pero particularmente con la mirada que tenemos de las políticas de niñez. Para lograr que los niños y que las niñas, que los adolescentes en la provincia de Santa Fe puedan ser felices, puedan estar jugando y no atravesados por un sinnúmero de problemáticas. Por eso creo y siento que los desafíos que tiene el gobierno provincial hoy tienen que ver de qué manera nosotros diseñamos políticas públicas que tengan un impacto positivo, que a los chicos los puedan hacer felices, pero fundamentalmente que los puedan contener, que les puedan mostrar que hay un camino y que el gobierno está acompañándolos para que puedan salir adelante, para que puedan progresar, para que puedan ir a la escuela, para que puedan estudiar, para que puedan tener la salud que necesitamos tener adquirida por derechos que tenemos los santafesinos, pero fundamentalmente que puedan tener un futuro. Pero esto es realmente una política pública. Nosotros estamos invirtiendo un 300% más de mínimo y hasta un tope de hasta 500% en los nuevos convenios de niñez que tienen que ver con fortalecer el trabajo con los municipios y comunas. Y permítanme también decirles que para mí no es menor. Para mí no es menor que nuestro gobernador tenga la claridad en las políticas sociales en las que tenemos que avanzar. Obviamente la realidad que estamos viviendo hoy, nuestra provincia no está exenta, digo, el contexto económico y social de nuestro país. Pero sin embargo, esta es la clara demostración de que tenemos un gobierno provincial que está presente. Hoy estamos terminando de firmar los convenios con los 365 localidades de nuestra provincia. Es la primera vez que se hace una actualización de esta magnitud, pero absolutamente con todos, con un criterio de igualdad. Con un criterio que implica el trabajo de localidad por localidad, de acuerdo a los habitantes, de acuerdo a las necesidades que tenemos cada uno. Esto es realmente una política que nos tiene que unir. Esta es una política que nos tiene que llevar a un salto de calidad y que Santa Fe tiene que identificarse por eso. Este gobierno encabezado por Maximiliano Pujaro ha hecho una inmensa apuesta de recursos a los convenios de servicios locales. Y esto no es casual. Cuando se le asigna recursos a una política, eso se transforma en una verdadera política pública. Y para este gobierno, Niñez, es una real y verdadera política pública. Los convocamos a los intendentes y a los presidentes de comuna porque necesitamos ese compromiso. Necesitamos trabajar todos juntos. Necesitamos generar acciones y programas en nuestros territorios, casa por casa. Tratar de bajar los índices de violencia intrafamiliar. Hay mucha violencia y la niñez no puede esperar. La niñez es prioridad. Todos tenemos. Cosecha gruesa. Provincia realizó una reunión operativa con las terminales portuarias. En la continuidad de las acciones previstas en torno al programa cosechas gruesas, digo, cosechas seguras, el gobierno de la provincia de Santa Fe impulsó un encuentro operativo de trabajo con representantes de todas las terminales portuarias, del cordón industrial para consolidar el protocolo de actualización ante el comienzo de la cosecha gruesa y la gran afluencia de camiones a las rutas de la región. Participaron referentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, de la Seguridad de Protección Civil y Gestión del Riesgo y la Dirección de Transporte de Cargas. El encuentro se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de San Lorenzo y tuvo como eje fundamental reparar los procedimientos operativos que se vienen implementando y que ponen a disposición de todos los involucrados instrucciones claras para lograr una comunicación eficaz y un circuito de responsabilidades, alertas y tareas para abordar las distintas situaciones que se pueden presentar a cualquier hora del día con el tránsito de camiones. En otras noticias, Puyaro, impulsamos políticas que aceiten el engranaje del inmenso potencial productivo de Santa Fe. El gobernador Maximiliano Puyaro, junto al Ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini, presentó este viernes el programa Tecno-Industria 4.0, un plan integral para brindar mejoras en los productos y procesos productivos de empresas santafesinas a través de centros tecnológicos regionales. El acto tuvo lugar en el Parque Industrial Alvear y contó además con la participación del Secretario de Desarrollo Industrial de la provincia, Guillermo Bexani, el Director Provincial de Tecnología de Industria 4.0, Ramiro Bio, el Presidente Comunal de Alvear, Carlos Pijín, y la Presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García. Y ahora vamos a la nota. Para nosotros es muy importante mostrar las políticas públicas que conforma, que diseña el gobierno de la provincia de Santa Fe, entendiendo que hay cosas urgentes, pero que también hay cosas importantes que nos van a permitir, a través de una mirada de mediano y de largo plazo, poder empezar a aceitar los engranajes que tiene el inmenso sistema productivo de la provincia de Santa Fe, y desde ese lugar permitirnos que la República Argentina pueda mirar a la extensa provincia de Santa Fe, a todo lo que representa la provincia de Santa Fe en el complejo industrial de la República Argentina, y que realmente Santa Fe pueda ser la locomotora del cambio del modelo que tiene que venir a nuestro país. Nosotros hoy estamos aportando recursos a lo que entendemos que son prioridades, y así un gobierno define cuáles son las políticas públicas que le importan, cuáles son las políticas públicas que entienden, que tienen que trascender. Y nosotros, como lo dijimos desde el primer día, escuchando mucho, recorriendo complejos productivos, recorriendo fábricas, recorriendo empresas, entendimos que Santa Fe realmente tenía una posibilidad inmensa si se asociaba el sector público con el sector privado, y juntos construían políticas públicas de largo plazo. Es el programa de Industria 4.0 que busca fomentar, acompañar, fortalecer procesos productivos dentro de cada empresa, mejorarlos y hacerlo a través de los distintos parques y polos tecnológicos que tenemos en la provincia. Vamos a asistir a más de 800 empresas dentro de la provincia de Santa Fe, entendiendo lo que implica hoy la innovación para mantener y sostener la competitividad de nuestras empresas. Así que Tecnoindustria 4.0 es eso, es comprender lo que implica lo disruptivo que viene a ser la industria 4.0, lo que implica dentro de los procesos productivos en el interior de una empresa, pero también la relación que tiene el usuario y los productos finales. Los centros y polos tecnológicos que tenemos en la provincia son más de 27, así que todas las empresas de la provincia de Santa Fe, del departamento de San Martín hasta el departamento de San Javier, van a tener posibilidad de participar, como dije, son más de 800 empresas que van a poder contar con esa asistencia. Así que es importante en un momento donde a veces no se apuesta a la ciencia o a la tecnología, nosotros destacamos la innovación que necesitan tener nuestras pymes fundamentalmente. Así que cuando se habla de competitividad, precisamente estos programas son los que alientan ese tipo de medidas. Y vamos con las últimas noticias provinciales. Dengue, situación epidemiológica de la provincia de Santa Fe. Como cada semana, el Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia informa la situación que atraviesan los 19 departamentos en relación al brote de dengue. La suma total al cierre de la semana epidemiológica 14 es de 34.752 casos de dengue confirmados por laboratorio y de 7.623 casos por criterio clínico epidemiológico, sumando un total de 42.375 casos en el año. Es un número histórico, pero cuando se observa la curva semanal, desde que empezó el año se observa una tendencia a la desaceleración, un amestamiento en el número de casos, señaló la directora de epidemiología, Carolina Cudos. Vamos a la nota. Durante el 2024, en la semana epidemiológica 14, que es la que estamos cerrando en la provincia de Santa Fe, tenemos más de 42.300 casos confirmados de dengue. Es un número histórico, muy importante, que vemos que aumenta semana a semana, pero cuando uno ve la curva semanal, desde que empezó el año, se ve una tendencia a la desaceleración, se ve como un amestamiento, que esperemos que se empiece a significar una baja en el número de casos. De todos modos, el número absoluto por ahí ustedes van a ver que va a seguir aumentando porque a veces se cargan casos atrasados, se notifican casos de semanas previas, así que la tendencia final la vamos a ver luego, la análisis final del brote se ve luego, pero eso se está viendo ahora. Esa desaceleración que podría deberse un poco a los cambios climáticos, empezó a ser un poquito de frío, no es momento de relajarse, hay que seguir cuidándose, usar el repelente, evitar la picadura de mosquitos y sobre todo evitar tener mosquitos en nuestras casas, pero la verdad que es bueno que empiece a ser un otoño normal, con frío y no un otoño caluroso, pero no bajar los brazos, seguir cuidándonos y veremos en las semanas sucesivas cómo sigue la curva. Seguimos reforzando la atención, reforzando la atención tanto en el público como en el privado, se está trabajando constantemente con eso, trabajando con las guardias, con los médicos que están en las clínicas, en sanatorios y en hospitales, por supuesto, y en el primer nivel, y hay refuerzos en algunas localidades de centros de atención que abren, por ejemplo, los días sábados, aquí en Santa Fe ya se viene haciéndose bastante, en Rafaela y en otras localidades también, como para que ningún ciudadano deje de atenderse. Para nosotros ahora lo fundamental es que toda persona que tenga síntomas de dengue no se autodiagnostique que si esto es dengue o si esto es otra cosa, porque a veces solemos hacer eso y nos automedicamos, que acudamos al médico, tenemos dengue, por ahí no da los síntomas característicos, no todos tenemos la fiebre alta, el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza, el dolor abdominal y aparte por ahí se confunde que tenía un poquito de resfrío, pero por ahí puede ser un virus respiratorio también.